tardes como andan me acaba de llegar por mensajer un vídeo que ni lo vi ni lo vi porque arranca con una cantante y actriz uruguaya que trabaja en argentina que está muy vinculada con los niños no tengo por qué mencionar ni a quién y cuál es el vídeo ni nada simplemente lo que quiero decir es lo siguiente desde el psicoanálisis me parece tremendamente importante lo siguiente primero que nada o sea no podemos hacer aseverar los niños no mienten y ese vídeo al contrario si hay niños que o sea son sólo una mentira porque o sea justamente gran parte de su podríamos decir de su situación es etapa lúdica su entretenimiento sus fantasías se llevan a cabo mediante el juego mágico fenoménico no este quiere decir que o sea se divierten en eso de la mentira cuando saben lo que genera muchas veces en el adulto que dice pero está seguro tal cosa esa este a lo que voy a no me voy a extender mucho en esto pero todos sabemos los niños no mienten o sea pero lo que voy a es lo siguiente porque a lo que básicamente lo que apunta el vídeo es a que hay que dar importancia a las abusos yo diría también me preocupa y mucho que solamente en los niños o sea ancianos o sea porque el abuso no es solamente un tema sexual es mucho más complejo entonces en estas últimas décadas por lo menos en donde yo me muevo que básicamente estoy hablando de la república oriental del uruguay me da la impresión en lo personal que se ha dado mucha importancia a los niños que deben ser tremendamente importante y las mujeres pero se dejó muy de lado otro tipo de situaciones no sea digo porque a veces hasta hay personas con discapacidades que son obviamente y muchos etcétera más no entonces yo creo que no una cosa no quita la otra no o sea me hace acordar a cuando se propone una ley o un proyecto que va a mejorar en algo pero eso no mejora todo no pero mejora en algo no argumentos que se usaron por ejemplo para impedir que bueno una reforma que era para si ya se tildaba de que se quería castigar a los jóvenes no sé si se acuerdan que era para mandar los presos etcétera no era rehabilitar que bueno estamos viendo las consecuencias día a día no de cuántos niños de 17 que cuando convienen son niños y si no pueden ser padres de familia manejar un auto decidir una votación no o sea digo o sea cuando nos conviene son niños cuando nos conviene son adultos para tomar esas decisiones no este digo todo esto para pensarlo no es ponerse está de un lado entonces ahora es fascista para para esto que está diciendo es un bolche para eso un tremendo zurdo ruso permanentemente estamos en ese mecanismo no acá no estoy hablando de política partidaria sino de cómo todo es política pero verán los que me conocen ya lo tienen que saber que van a ver el 50% estoy dándole palo podríamos ir a lo que se hacen llamar de izquierda son de ultra derecha y el otro 50% le estoy dando palos a los que le llaman de derecha y tienen mucho más accionar de izquierda pero lo que voy es yendo a lo concreto o sea la teoría de la seducción justamente que es el punto de inflexión a partir de cuando freud dice no le creo a mis histéricas no era que no le creo a mis histéricas justamente no era eso sino todos sabemos qué quería decir que no era lo que directamente se estaba explicitando que había algo más allá de eso entonces sino si a nosotros nos conviene a mí no lo personal no porque no considero que siempre ya lo he dicho no si van si una persona dice yo soy batman llámenme batman yo ando con la capa lo mandamos al vilar de vos si se pone la mano en el saco como napoleón y si yo soy napoleón este mandamos al vilar de vos pero el que dice o sea digo porque obviamente que es todo un tema no psicoanalista y plantea esto como que tiene que ser el psicoanalista tiene que pensar de una manera y no puede pensar en otra de otra el ser humano hay una inyección que nos sacó el cerebro y a partir de ahí somos todos iguales todos los psicoanalistas no tenemos la historia la genealogía la subjetividad no entra en juego nada nada somos unas máquinas que repetimos entonces yo este soy la oveja negra no las cosas que hay que escuchar no o sea pero digo este que una persona si una persona dice yo soy rosana y es un señor de barba este es rosana o es un señor de barba entonces digo claro a partir de lacan que me considero obviamente si me considero lacaniano soy recontra freudiano no puedo ser lacaniano sin ser freudiano entonces digo por todos esos que quieren atacar a Freud que es gracias a Freud que toda la teoría lacaniana existe no pero digo este claro lacan subestima a lo biológico todos lo sabemos o sea uno puede decir no pero no es tan importante lo biológico bueno o sea digo un perro nació perro pero queremos que sea un pajarito y bueno pero nació perro no no pero queremos que sea y el perro también acepta ser pajarito y bueno lo convertimos en pajarito le ponemos unas alas etcétera etcétera entonces a lo que voy es concretamente más o menos en la idea está siendo creo que transmitida pero cuando nos conviene lo importante es lo que ocurre en la subjetividad y esa subjetividad en el niño ya se forjó como de niña este argumento lacaniano y obviamente aprovechado por todos los estos movimientos LGTB no sé cuánto H I J K L M N E N U P Q R S E T y lo aprovechan cuando conviene porque o sea lo que voy es lo siguiente obviamente este entonces como ya no desde niño ya tiene claro que quiere ser niña es un varoncito es un varoncito o sin elito es un varonzote si quieren este pero nos conviene ahora si el argumento vale para este lado ahora para esto no para esto no vale que la creación las vivencias ocurrieron en su mente y el niño dice si me pasó tal cosa tal otra tal otra en resumen porque digo porque esto conviene obviamente cuando lo están escuchando los que les conviene que lo que yo estoy diciendo sea opacado sacado del ring entonces vamos a decir que claro que yo lo que estoy haciendo es atacar tal cosa tal otra de otra pero como yo trato de que queden las cosas claras y hay mucha gente que me conoce verán que no es lo que quieren inventar los que quieren hacer máquina binaria o estamos en de este lado o estamos de este otro lado o sea o estás a favor o estás en contra no hay posibilidad de entrar a discutir pero voy a resumir todo esto en que no debe ser importante debe ser tremenda prioridad mente prioritario escuchar a ese niño pero más que nada a ese viejito a esa viejita a ese discapacitado a ese hombre que pudo ser tremenda persona y que no todos los hombres se llevaron puestos a las mujeres etcétera etcétera no que psicológicamente fue envuelto manipulado y que los amigos le decían no pero separate de esa mujer no te das cuenta que es una zorra etcétera etcétera y era una zorra porque lo que llamamos habitualmente zorra no o sea hacía zorrerías porque las propias mujeres dicen no preso no estés levantando gente en un chat etcétera etcétera si tenés tu esposo tus hijos eso le dice la gente las mujeres le dicen zorra entonces para no seas así por decirle negrito los delincuentes le hacen creer que él es un delincuente a una persona que es tremenda persona este me llegan estas cosas estos virus este pero sin embargo ahí puá no pero mirá el estigma el estigma que estás encajando viste para le decís zorra viste no las mujeres le llaman zorra dicen no yo no yo si estoy en esta aplicación es porque no estoy zorriando sino o sea si tengo pareja no estoy acá por decir ejemplos no entonces a lo que voy es no no estoy diciendo lo que quieren que yo diga de que bueno entonces no claro que viva la pepa no tremendamente importante pero cómo se resuelve todo esto como estoy haciendo en varios vídeos mostrando youtube o sea que no son vídeos son audios míos este que la persona ayudarlo a eliminarlo no un proyecto de ley de un para mí es un delito no entonces el que hace un delito es un delincuente este de de del partido colorado que quiere llevar esto a a que ayudar a empujar a la gente que se suicide no entonces qué dije psicoanalista hay otro asunto que lo planteé aborto y no sé qué y lo resuelve un médico cómo el médico se puede meter en ese tema es una falta de respeto total el psicólogo el psicoanalista para que sea más más claro el asunto el psicoanalista es el único que puede definir si esa persona realmente está en una situación de límite y hay que ayudarlo con ese asunto solamente un psicoanalista solamente un psicoanalista puede ver la realidad solamente un psicoanalista puede ver la realidad de esa mujer en la que lo que está viviendo en su mismidad y ver juntos psicoanalista y paciente paciente y psicoanalista que se forma un un vínculo y el vínculo es lo importante no el psicoanalista ni esa mujer sino el vínculo que se forja para poder resolver sobre ese embarazo supuestamente mal no deseado y lo mismo para resolver acá o sea que fue realmente porque al final terminan trabajando peritos y el que resuelve es un abogado que sabe el abogado no juez un fiscal que sabe el juez el abogado de este tema no todos conocemos alguna persona incluso algunos tenemos algún amigo este abogado que está padeciendo esto no de que si el niño le hizo la madre dijo no pero ese tipo porque le agarró está en el despecho entonces hace una historia y el gurícito se fuma la historia síndrome de alienación parental y bueno y ahora entra en su chip de que ese tipo es malísimo etcétera etcétera un resumen más o menos ojalá lo hayan entendido un saludo cordial